Por otro lado de la caída de Laura Pausini, yo no tengo su teléfono, pero si alguien lo tiene, quiero saber porque, aunque se paró después de una terrible caída, con el pico de los escalones, justo donde hace el ángulo, ahí se pegó por todos lados, vean nada más. ¿Dónde hay ese ángulo? Ah, la escalera. Sí, donde la escalera hace un triángulo. ¡Ay, Gustavo! ¿Cuál ángulo hay ahí? Me tardé. ¿Cuál ángulo? Vamos. Sí, ahí se pegó justo en la espalda, luego los bailarines muy entrenados, la verdad, llegan y se le ponen alrededor como para ver si la apoyan y la quieren levantar y ella les dice que no, espérense tantito. Luego, termina la canción, eso yo le admiro a los cantantes, yo hubiera llorado, gritado, termina la canción todavía y se para, pero ahorita debe estar muy adolorida y espero no se haya lesionado. Esperemos que no, porque sí, la caída es brutal, pero yo no sé si se atora con ese caftán que creo que traía. No, 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 no. Que demanda el diseñador, que demanda el diseñador, que el hijo se escapa. Deja tú, se ve divino, pero fitenlo, o sea, todo está en el fit, si te arrastra, no, no, o sea, tienen que pensar en todo, no puedes usar algo que te arrastra para bajar unas escaleras, o sea, es imposible. Por eso hoy por hoy hay muchas cantantes que se mandan a hacer estas botas, que parece que tienen tacón, pero la realidad es que el tacón está por dentro y están flats. Sí. Porque eso les da mucha más facilidad para desenvolverse en el escenario, esto a mí se me hizo, o sea, todo mal, no puedes ponerte un caftán que además te arrastra y en escaleras, qué horror, esperemos que esté bien. Sí, que esté bien. Porque esa caída puede ser de... No, terrible. De hospital. Sí, 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 sí. Oigan, les cuento de Belinda, que derrochó sensualidad al ser invitada de lujo en un exitoso concierto, ni más ni menos que de Kenya Oz. ¿Sigue la química entre ellas o la publicidad? La física y las matemáticas. Siento que esta es la descripción gráfica que un hombre podría decir, me da igual, la que sea. Ah, de guapas las dos. Me da igual, la que sea. Pues han hecho muy buena mancuerna y se están apoyando también con fines publicitarios por el tema que cantan juntos. Belinda ha sido muy inteligente de las colaboraciones que está haciendo. Siempre. Ha logrado de su carrera, que era muy buena y siempre ha sido maravillosa cantante, actriz, todo, pero ha subido muchísimo por las colaboraciones que ha elegido. Es que Belinda está ganando como siempre, ganando como siempre. Sí, o tiene un buen productor o alguien que la está guiando por buen camino. Sí. Porque siempre tuvo todo, nada más que se nos distrajo. O ella tiene una buena toma de decisión en este momento. No, se nos distrajo porque con Odal lo acompañó un año y cacho y no hacía nada de su carrera. Pero que también era lo que estaba grabando en España, porque incluso él se fue a España con ella porque estaba haciendo una serie. La de Bienvenidos al Paraíso. Ajá, entonces creo que también tuvo que ver que se enfocó en la serie un buen rato también. Estoy esperando, no, Bienvenidos al Edén era, al Edén. Y estoy esperando la otra temporada porque se quedó a medias. Adiós. Adiós.